Una muy buena... ...excusa para que no sospeche nada y hacerlo lo mejor posible. ¿De qué estamos hablando? ¿La pedido de mano? A ver... El otro día hablé con... con Chilo. Vamos a... Ven, ven, ven. Vamos acá abajo de esto... Uh, sí, sí, sí. Bueno, si molesta este señor, pues nos vamos. Ah, vale, no. Por un momento te había perdido de vista. Vale. El otro día, veas en verdad, ayer hablé con Don Chilo. Porque, claro, yo no conocía a ningún joyero. Y le pregunté si... si conocía a alguno y... Y por lo que... Me... me... me dijo que en cuanto pudiese me iba a comentar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para... para el tema anillo. Y si... bueno, si hiciese falta conseguir... El diamante esmeral de lo que haga falta para... La piedra bonita, ¿sabes? Claro, claro. Yo no tendría problema con mancharme las manos, al final. Entiendo. Y... y... bueno, pues... Estoy intentando... Aprovechar los tiempos que había estado un poco más indispuesta. Como... como ahora que está descansando. Para... para... planear un poco todo. Y tengo... Tengo... Tengo pensado, ya que... Ya que sé perfectamente que... A ti te hace cierta ilusión aparte. Eh... Estoy... Viendo... De... Encontrar... La... Una zona... Bonita... No sé si en... Si en Warma... Y hacer un... Viaje... Como una excursión... ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sí, 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 claro. Como... Pretexto de... De algo... Que podría pasar en cualquier día... Y... Y en un sitio que sé que le gusta mucho... Pues... Pedirle la mano ahí. Entonces... Me parece muy bien. Tener un... Un día como... Bonito en general. Sí, me parece muy bien. Y... Y al final del día... Pedirle... La mano. Pues lo tengo... Todo... Casi listo. Me falta conseguir el anillo. Pero... No me ha dicho todavía si conoce o no conoce... Tú... Tú no conocerás alguno ya... Por si acaso. Podrá agilizar un poco... No... Es que no. A ver... Si Chilo te ha dicho que lo va a él a... A... Dijo que le iba a preguntar al... Se me ha olvidado el nombre... Al... 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 Ah... Perfecto. Bueno, pues con el chino... Bueno, se podría preguntar al chino. A ver si... Sí, sí, sí. Claro. Es que... Le pregunté y poco tiempo después... Yo me fui un poco... Lo que ven a hacer era dormir... Porque estaba un poco muerto. Hombre, pues... Pues la verdad que la idea me... Me parece estupenda. Y... Y bueno, esperemos a ver qué gestiona Don Chilo. A ver si logra conseguir algún... Algún joyero. Y pues estaría... Estupendo. Porque... Porque al final es eso. O sea... Quiero estar con ella y también quiero... Quiero que sea especial. ¿Sabes? Claro. Y el tema casa... ¿Cómo va con el tema casa? Eh... De hecho... ¿Dónde piensan vivir? De hecho... Eh... Sobre eso también... Me han echado una mano bastante grande. Eh... ¿Tú te acuerdas de la casa... Que tenía la antigua doctora? ¿Cuál era esa? No, no recuerdo. ¿La que está en la asafora de Blackwater? Eh... Que tiene una casa... Que ataca fuera de todo, ¿no? Ajá. Que está en una colina. Sí, sí. Pues se conoce... Que Don Chilo... La vio... De... De remate por esto de que se quedó... Misteriosamente sin dueño. Entiendo. Y... Pagó por ella. Y Don Chilo... ¿Por qué? Don Chilo se conoce... Que no duerme casi nunca ahí... Y me... Hizo un favor muy fuerte... Bueno... Pero... Muy, muy fuertes. ¡Hombre! Pues felicidades. Es una excelente casa. Es... Muy grande. Pero ella no lo sabe, ¿no? Eh... De hecho... La conseguí alegrar un poquito con el tema. Ah... O sea que ella lo sabe. Sí, lo sabe porque... Es que ayer... Ayer necesitaba animarla de alguna manera. O sea... Ya no sabía cómo. Bueno, pues está muy bien, de verdad. Y... Es una excelente casa. Es muy bonita. Es muy bonita y muy segura. Y perfecta para una pareja... Que se ve que se quiere mucho. Y bueno, esperemos que se pueda consumar esto en matrimonio. Yo también lo espero. Yo también lo espero. Y sus actitudes nunca se sabe, ¿no? A ver... Yo... Yo creo... Yo creo que dirá que sí, pero... Claro, ella sabe. Yo creo que ella va... Bueno, sí. Va a tener la respuesta correcta. Yo intuyo que sí. Pero... No sé, como... Últimamente le han pasado tantas cosas... Ya sabes que la cabeza al final da muchas vueltas. Es cierto. Así que... Tengo fe de que... Elegiré yo un buen momento donde las cosas se hayan calmado. De hecho, en... Para que te hagas la idea, en teoría... En teoría yo ya tenía fechado... Antes de que me dijesen los de los tres días. Yo ya tenía algo fechado. Pero como pasaron... Empezaron a pasar las cosas malas había. Dije, a lo mejor en el momento. Bueno, sí. La verdad es que sí. Claro, dije... Hay que saber cuándo es el momento y cuándo no. Claro, dije... A lo mejor... A lo mejor si abro más rodillo y le digo... Y le digo... ¿Quieres casarte conmigo? A lo mejor no... No... No el momento, no. Claro, el momento a lo mejor era... En el río cuando los encontré sin ropa, ¿no? Que... Que por... Que por cierto... No sé exactamente lo que... ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No sé exactamente lo... Lo... Lo que viste, pero no es lo que parece. Eh... Bueno, pues la verdad que parecía mucho lo que yo vi, la verdad. Pero bueno... Lo digo... Si se van a casar, no tengo ningún problema, la verdad. No, no... O sea, si casarnos, nos vamos a casar, no te preocupes. Pero... Espero que te digas que sí. Ya si te dice ella que no, pues bueno, tampoco eres... Ya sé que no te culpas. Si... Si... Si me dice que no, no... No pasa nada. Yo creo que iré mucho al oeste. Si te dice que no... Pues bueno, yo creo que estaría de más que te rompa la cara yo, la verdad. La... La humillación, pues, pasa por sí sola. O sea... Yo creo... Yo creo que iría mucho al oeste o mucho a México. Una de dos. Claro. Donde me salva para otro o... No, hombre. No, no. No es motivo. Si dice que no, pues no era para uno y ya está. Pero... Pero no sé. No sé. Tú me caes muy bien, Henry. A ver... A mí yo la quiero como una hija. Pero tampoco... A ver... Tú me caes muy bien. A ti también pues te aprecio. Muchas gracias. Y bueno, tampoco... Si te dice que no, levantar cabezas y hay otras damas. Muchas. A ver, yo... Yo... Tengo fe. Tengo fe. Hombre, yo también tengo fe. Yo sé que te va a decir que sí. Eh... El primer paso es lo que más cuesta, la verdad. Y bueno, al tomarlo... Ya. Ya lo que viene fácil. Yo por eso, al final quería... Bueno, quería. Quiero hacerlo lo mejor posible. Y que bueno, que sea un recuerdo que no pueda olvidar. Porque... Ya sabes. Eso me alegra. Eres un buen muchacho. Yo lo sé. Se te puede ver. Hmm... Gracias. Y bueno, lo importante es eso. Que sean felices. Juntos o separados, pero felices. Yo preferiblemente quiero que sea juntos. Pero... Como hay que poner esos pensamientos negativos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Al final es lo que te digo. Yo... Tengo fe. Porque... Obviamente... Eh... Bueno. Se nos ve. Estamos bien. No tenemos ningún problema realmente. Pero como le han pasado tantas cosas, pues está la situación un poco tensa. No, no conmigo, sino en general con el mundo. Sí, tienes que estar tú muy pendiente de ella. A ver, yo también. Lo que pasa es que hay un día que no la veo, pero... A ver, es que... ¿Sabes lo que ocurre? Que esto lo hablé ayer con ella. Eh... ¿Sabes por lo que creo que está muy, muy enfadada ayer? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba muy, muy pendiente. Que enti... Que... Que yo sé perfectamente por qué, eh. Pero... Creo que se agobió un poco. Pero se sintió abrumada, ¿no? De tanta tensión. Básicamente. Es normal. A ver... Yo también. Yo por lo general prefiero la soledad. Porque... Cuando hay mucha gente rodeándome, me abrumo. Claro, es que para que te hagas la idea. O sea, si estamos... Tú... Yo... Madison... Pues no hay mucho problema, para que me entiendas. Porque... Si... Si pasa algo... Pues lo sabemos gestionar de maneras concretas. Pero... ¿Tienes en tu culo todo el día la marshal? Le ha suponido eso algo de presión, ¿no? Hombre... Un poco, sí. Un poco, ¿no? Bueno... Un poco. Bueno... Pues también en su trabajo. Hay que entender eso. Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Por eso... Por eso... Ayer estuvo un poco más distante... En general. No pasa nada. Le importa. Bueno... A lo mejor ella es una niña que le gusta pues también... Su espacio, ¿no? Sí. Y... Mucha gente, incluyéndome a mí también, hombre. Porque a veces que uno... Uno tiene que saber cuándo estorba Henry. Y a veces cuando uno está... No quiere estar con nadie... Pues uno tiene que darse cuenta de eso. Sí, sí. Al final es lo que le dije... Porque también me lo comentó Madison. Porque me la encontré... Eh... En el salón ayer. Y... Y... Me preguntó que... Que le pasaba. Que estaba... Estaba muy enfadada, muy... Se le notaba enfadada, ¿no? Sí. Y... Y... Y le comenté que... Llevaba un día... Un día de perros. Porque... La habían pasado... Todo del revés. Y... Me dijo exactamente lo mismo. En plan... A lo mejor lo que quieres es estar sola. Y dije... A ver si... Si... Sola sola. No la voy a dejar. Porque... Claro. Después de lo que ha pasado... Es un peligro. Pero... Lo que hice ayer es... Estar con ella, pero en silencio. Claro. Darle su espacio. Abrumarla. Exacto. Porque lo que le ha pasado... Es un tema complicado, la verdad. Porque yo sé perfectamente que... Alejarme, alejarme... No es lo más correcto. Pues... Evidentemente no. Y no tienes que hacerlo. Pero... Ya, ya. Siempre... Dándole su distancia... Con lo cual... Ayer lo que hice, por ejemplo, es... Que ella iba... Te pongo este ejemplo. Fuimos al... Al oeste. Porque se agobió. Y quería... Creo que un mustang. Creo que era un mustang. No me acuerdo. Y... Lo consiguió. Yo me quedé... Metros... Detrás... Imagínate... Veinte, treinta... Más o menos. Y simplemente le seguí. Con calma. Que ella haga lo suyo. Si no quiere hablar... La entiendo perfectamente. Yo... Cuando... Bueno... Seguramente te ha pasado... Le ha pasado hasta a usted. Claro. Que... Tienes un mal día... Y no te apetece que te hable nadie. Le tengas el cariño y el aprecio que le tengas. Yo... Cuando tengo un mal día y quiero estar solo... Me voy a las montañas a buscar caballo, la verdad. Y no bajo hasta que haya desahogado todo lo que tengo. Claro. Es entendible. Y yo normalmente le dejo hacer eso. Solo que... Sin saber exactamente a quién buscan o por qué buscan... Pues no me termino de... De fiar yo mucho. Pues sí. Bueno, mantente tú lejos pero cerca. Y atento de todo lo que puedas ver y escuchar. Sí. En general... En general... Hoy sí que... Ha estado... El ambiente mucho mejor. Eso es bueno. Ayer también aproveché y le enseñé a... A usar un fusil. Decentemente. Porque... La... La pobre no... No sabía demasiado bien. Eso es bueno. Bueno, que se pueda defender de algún puma, de algún lobo... Claro. Porque el problema... El problema que estaba teniendo muchas veces era que... Claro. Tiene una escopeta. Que es muy buen arma. Pero apuntar no... ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, claro. Pues de... Cuatro bombeos a lo mejor daba dos. Claro. Porque es que la escopeta a distancia larga pues no es muy efectiva. Claro. Entonces le... Le expliqué cómo... Cómo hacerlo mejor. Porque si no... Le iba a pasar... Siempre más o menos lo mismo. Entonces es normal que se frustre. Pero... Es como le dije. Que nadie... Nadie nace aprendido. Claro. Y si estás tú... Estamos nosotros para ayudarla pues bien. Pero nadie nace aprendido. Y siempre... Bueno, es la primera vez para todo. Exacto. Sí, en la vida, hombre. Tira para adelante y ya. Yo, por ejemplo, le estoy intentando explicar un poco... Todo lo que... Lo que sé. A veces es un poco tozudo e intenta hacerlo sola, pero... Sí, sí. Cosas que no le he enseñado. Pero, oye. Al menos tiene iniciativa. Lo cual está bien. Bueno... A mí lo que me preocupa es... Bueno... Su... Su situación... Lo que le pasó. Que no vaya... De repente ir sola a querer buscar venganza a una gente que todavía no sabemos quién es. Y pueda terminar cometiendo una locura. Eso es lo que me preocupa. A ver... A mí al principio... Me preocupaba mucho, pero... No ha dado indicios ninguno, eh. Eso es bueno. O al... No a... No sé. Yo también me quedé un poco... Preocupado pensando que... Iba a ser distinto. No sé si me entiendes. Sí, claro, claro. Tiene que estar... Bueno, hay que estar atento. Yo también estoy muy preocupado por eso. La verdad. Pero es que es en eso en específico. Claro. Porque no quiero que se metan problemas. ¿Sabes lo que te digo? No, ni... Ni tú ni nadie. Exacto. Pero bueno... Más allá de toda la melancolía que está llevando esta conversación, me alegra mucho... Que hayas decidido... Pues este gran paso para ustedes y cuenten con mi apoyo en todo lo que necesites. Y tú, cuente con mi apoyo en todo lo que necesites. Ya te lo he dicho antes. Pues muchas gracias. Pero nada, hay que preguntarle a Chilo a ver si conoce algún joyero o puede gestionar algún... Sí, en teoría voy a preguntar, solo que como yo me... A lo mejor ya lo sabes, pero... Pues volvamos. Vamos y preguntamos. Que escuché que los niños que sigue abierto todavía. Vale, pues vamos a mirar, vamos a mirar. Vamos. Aprovecho y yo saco el dinero del banco para ir por el caballo. Eh, sí. Si me haces el favor y te devuelvo mañana... El dinero, porque voy justo... ¿Son 200 matichos en la palusa? Creo que 200 o 250, pero es que estoy justo con el... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos primero al Little Creek. A ver si está el de la palusa, pues yo te doy el dinero de la palusa. Y si no está, pues... Pues sigo yo por el Missouri. Vale, vale. Me parece justo. Y si... En caso... En caso de que lo consiga... Si consigo yo el Missouri... Un día de estos, te lo doy. Caballo por caballo. No, no hace falta. Es que tampoco lo necesito con mucha urgencia, Henry. Lo quería para tenerlo ahí por si acaso, ¿sabes? Claro, claro. Es más urgente lo de la palusa. Si lo conseguimos, pues el tuyo. A cazar, a cazar, a cazar. A ver. Sí, sí, sí. Vende. Es que esa chica tiene toques de estilo que yo no veo. Buenas. Hola, papá. Hola, Bia. Qué guapa te ves. ¿Cómo que hola, papi? Hola, Bia. Qué guapa te ves. Buenas, Don Chilo. Es broma, es broma, es broma. Es que se ha girado. Es que se ha girado. Es que se ha girado. Es que no escucho, no escucho, no escucho. Sí, sí, pero es mal, porque se ha girado justamente en un momento muy... Qué marcas de cafecito, qué marcas de cafecito. Yo quiero un café. Yo quiero un café. Yo quiero un café también. Yo quiero un café también. Qué adicto es el café que están hechos ustedes desde. Madre mía. Yo siento que esto de ir de blanco, o sea, Valentine va a terminar muy mal. Sí. Sí. Yo sé... Yo saber cosas. Ya tengo mi... ¿Qué sabes tú? Mi ropa. Alquilo un traje. Bueno, a ti te pudo porque... Chilo, por cierto. A ver, se atenta contra la vida de personas. Así como pregunta. Ah, dime. Al final... Sobre lo que te pregunté ayer, ¿sabes algo? Ah, sí, mijo. Este... Te digo, ¿a qué? Eh... Se han ido... Se han ido, ¿no? Sí. Ah, pero... Creo que lo dice por mí. Y... Y... ¿No hay problema con nada? No, no. Ah, bueno. Mira, sí. Son dos por cien dólares, mijo. Te atienden una hora. Vale. Ahí en Rhodes. Ahí te hacen masajito y todo. ¿Qué? ¿Cómo? No, no es cierto, no es cierto. Eso no es. Eso no es. Por un momento me estaba preocupando y digo, ¿cómo que me hace masaje un momento? Hablé con el chino. Sí. Me dijo que... Que conoce un joyero. Este... Que... Que... Que vayas y hables con él. Vale. Tú directamente con el chino. Vale. Y él te va a presentar a su joyero. Y te... Y te... Y te va... A decir todo lo de... Ahí le te checa las tallas y todo. Vale. Pues en cuanto... En cuanto... Pueda... Le... Le hablaré pues... Eh... Si no me dijo... Pero que vayas con él a hablar. Me dijo que vayas...